Sal de ahí Chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al burro Vamos a llamar al perro para que saque al burro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al pato para que saque al cerdo Vamos a llamar al pato para que saque al cerdo El pato no quiere sacar al cerdo, el cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al vaca para que saque al pato Vamos a llamar al vaca para que saque al pato La vaca no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar al cerdo El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al toro para que saque la chiva Vamos a llamar al toro para que saque la chiva El toro sí quiere sacar a la chiva, la vaca sí quiere sacar al pato El pato sí quiere sacar al cerdo, el cerdo sí quiere sacar al perro El perro sí quiere sacar al burro, el burro sí quiere sacar a la chiva A la chiva si quieres salir de ahí Ya salió chivita, chivita Ya salió de ese lugar Ya por fin saliste chivita Ya por fin de ese lugar